ANFA Nacional aceptó el reclamo del club deportivo Manuel Cuyul por mala inscripción del jugador Nicolás Gallardo del Zócol. Decidió así otorgar los seis puntos de las dos finales al equipo natalino. De esta manera Cuyul se transforma en campeón regional de fútbol. En todo caso el presidente de la Asociación Regional de Fútbol, Osvaldo Llarso, informó que Zócol podrá apelar al comité de presidente que estará reuniéndose en agosto. Carabineros volvió a acusar una infracción al dueño de una casa en calle Chiloé por realizar una fiesta sin permiso. Se estaba vendiendo bebidas alcohólicas. Es la tercera infracción que ocurre a la policía en este local. Además se requisó el licor destinado al evento. Un hombre fue detenido después de chocar un auto y ser sorprendido manejando un estado de ebriedad según carabineros. El hecho ocurrió ayer en la mañana en Capitán Guillermo Sicovadonga. El acusado además le dio un cabezazo al funcionario policial. Fue formalizado por tres delitos. Quedó en libertad con la prohibición de acercarse al policía.